Hola Alex, soy Valeria otra vez, este, muchos saludos desde acá, desde Texas, este, para preguntarte de tu video que acabo de ver, el de disfriando más de mil años, este, del mor, no sé qué significa, no sé, hay, usas otra palabra, no sé cuál es, pero no sé qué significa, porque pues ya aprendí los términos en inglés, acá vivo y todo eso, y estoy estudiando acá, y no los aprendí en español, pero me hubiera gustado, este, y, quiero saber qué es eso, como, significa como diminished o augmented, creo que sí has sabido esos términos, este, pues sí, pues has trabajado con mucha gente, y, ¿qué significa, cómo se dice sharp y flat? Sharp, que es el, el, enseguida de una nota, que es como el símbolo de, de número, ese, que, ¿cómo se dice en español? Y flat, que es el que parece una B, enseguida de una nota, que hace la nota un, um, medio, medio tono más bajo, si sabes que es lo que estoy tratando de decir, pero, sí, quería saber cómo se dicen esos, porque me ayudaría mucho, y, este, pues muchas gracias por hacer tus videos, así como los haces, y, por ser, por ser tú, y por poner videos que ayudan, que nos ayudan a nosotros, que nos gusta la música, y que nos gusta tu música, y que nos gusta cantar y tocar el piano, muchas gracias, y, sí, pues, um, bye.